En los últimos seis años la producción de maíz en Campeche creció 102 por ciento, alcanzando un promedio superior al medio millón de toneladas al año, reveló el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Tras informar que en el ciclo primavera-verano 2014 la cosecha de maíz ascendió a 498 mil 954 toneladas, cifra superior a la obtenida en el 2013. En el marco de la presentación de los resultados de la cosecha del grano correspondiente al ciclo primavera-verano 2014, en presencia de agricultores de diversas regiones de la entidad, el gobernador Fernando Ortega Bernés aseguró que Campeche va por muy buen camino y desarrollando un esfuerzo muy importante que demuestra en los hechos que sí hay crecimiento y sí se puede progresar.